Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 5 de copas simboliza la pérdida y la tristeza. Parece que puede haber algo en tu vida que has perdido y puede estar afectándote emocionalmente en este momento. Es importante permitirse sentir esas emociones, pero también es bueno darse cuenta de que hay otras cosas positivas que aún puedes encontrar en tu vida. Trata de enfocarte en las cosas buenas que aún tienes, en lugar de quedarte atrapado en lo que perdiste. Consejo de acción. 1. Permítete sentir tus emociones, pero no te quedes atrapado en ellas. Reconoce lo que te ha sido arrebatado y busca apoyo y consuelo para superar tu dolor. 2. Enfócate en lo que todavía tienes y trata de encontrar la belleza y la felicidad en lo que está presente en tu vida en este momento. Practica la gratitud y encuentra aquello que te hace sentir agradecido en el momento presente. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.